Estamos en directo, Buyer, efectivamente Solo quiero preguntarte si has grabado Estoy en Marbella No jodas He traído la puta cámara, el puto portátil Y me he puesto en Marbella a ver el puto partido Y viendo como mi novia me celebra los goles en la cara ¿Tenemos vídeo? Tenemos vídeo Tenemos vídeo, chicos Me cago en la madre que parió Pero no sabes que con el Madrid en rollo abril, mayo, pasa esto Pero muy mal, tío, no puede ser, tío O sea, notaba la sensación, tú que has visto el partido aquello Notaba la sensación que en la segunda parte el Barça ha salido raro Escucha, la primera parte ha sido mejor el Barça, eh Sí, 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 sí Pero la segunda parte, el Madrid Lo he dicho además en el directo, rollo, llevaba como 5 minutos Tío, coño, qué bien ha salido el Madrid Y el Barça estaba emparao No, no, ha sido una... Yo es que he visto al Barça, tío, no Oye, oye, oye Oye, que hay que ir a ganar, eh Que vamos 1-1 ¿Qué pasa? Nada, nada, cuando se ha metido el segundo Yo ya me he roto Me he roto Buyer, ¿te vas a comprar la camiseta de Abde con, eh, de Osasuna? Buah No, 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 flipas No, 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 no